Barreiros ha creado 26 empresas de diversa índole. Entre ellas, además de otras de carácter comercial y financiero, citemos... Barreiros, motores y camiones. GISA, puentes, transmisiones, frenos y embragues. CESA, equipos eléctricos para automóviles. Hanomac Barreiros, tractores. BECOSA, empresa constructora. CAPSA, equipos de inyección. David Brown, engranajes de todos tipos. Y Barreiros AEC, autobuses y dompes. El tema de la sala rendir su fundamental servicio. Sí, es un camión Barreiros, cuya fabricación luego veremos. Pero ahora, ¿qué es lo que transporta? Estamos ante uno de los modelos de tractores que fabrica en España la marca Hanomac Barreiros. En las zonas nacionales y del exterior, a nuestros servicios móviles de asistencia técnica. Cuyo radio de acción alcanza todos los lugares donde haya productos nuestros. Estos auténticos talleres rodantes de reparaciones son a la vez cátedra de consulta y asesoramiento. Pero este servicio no es privativo de nuestros tractores. Atiende también a nuestros camiones y motores. Y hablando de motores, ya es momento de mostrarles nuestra factoría. ¡Gracias! 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 En una larga serie que parece sumarse al infinito, las unidades recién acabadas componen un profundo horizonte. Donde la luz que se filtra en la nave, arranca brillantes reflejos en las pulidas corazas. Colocadas en paciente semicírculo, son minuciosamente repasadas. Preparando su paso por el taller de pintura, donde se las barniza con el vivo colorido al duco, cuya esmaltada duración asegura el horno de secado. De él, salen orgullosas con su flamante uniforme. Luego, se dejan mansamente adornar de accesorios complementarios, entre los que destaca el curvado parabrisas de gran visibilidad. Las cabinas, de bien terminadas que están, parece que puedan echar a andar solas, y casi lo hacen, al ser izadas hacia el chasis que vimos antes ensamblar. Al efectuarse el acoplamiento, queda conjuntado el flamante camión. A ritmo creciente salen al mercado unidades de 2,5 a 12 toneladas, estando prevista la producción para 15 y 20 toneladas. Todos ellos, avalados por el prestigio de la marca Barreiros. Igualmente creadora de los asombrosos todoterreno de doble tracción, especial derivación de las series de tracción normal, que aquí aparecen listos para su entrega. Ante nosotros pasan ahora, las distintas versiones creadas por el grupo Barreiros. Así, los cuatro modelos de tractores Hanomac Barreiros, concretamente diseñados para cubrir todas y cada una de las necesidades del campo. Los diversos modelos de camiones. El Halcón, vehículo de 6 toneladas. Azor, para 8 toneladas. Una versión especial de este último. El Condor, tractor, con cisterna acoplada de gran capacidad. El camión volquete de 8 toneladas. Otra aplicación del Condor, con trailer de transporte. El Centauro, para los trabajos más duros en obras públicas. La gran potencia del Víctor, de triple eje. Para abastecimientos a distancia, el furgón frigorífico. Y el container para áridos, con depósito equilibrado. Y en las zonas increíblemente accidentadas, se demuestra la impresionante agilidad de nuestros todoterreno. Este es el Puma, para montaña, de 5 toneladas. Otro de ellos, el camión Milik Comando, que en este momento vemos equipado con ruedas lipsoides. Sus excepcionales características le permiten salvar los más difíciles obstáculos. Estas demostradas cualidades, y su gran resistencia, le han valido el ser adoptado por varios ejércitos. Y el Panther, especialmente adaptado para vencer la hostilidad del desierto. Sobre sus ruedas lipsoides, se ondula y recta, como un vital mecánico, indiferente a la afectada de su mundo. Esta película refleja sólo parcialmente el verdadero volumen de nuestras empresas, cuyos esfuerzos han cristalizado en una valiosa aportación al desarrollo industrial de España. Mucho es lo conseguido, pero para nosotros se trata tan sólo del comienzo. Y ante el animoso desfile de sus realizaciones, las empresas barreiros, sin regatear esfuerzos, han de continuar incansables la ruta emprendida, haciendo que su presencia actual en los mercados mundiales aumente cada día más y más. Una de las obras de mayor coste, la construcción de los gigantescos silos de zanja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.